¿Cuál es la necesidad y urgencia que justifica un decreto de esa naturaleza para reformar la integración de la Corte Suprema? ¿Es que la oposición no les da quórum para tratarlo a través de un procedimiento normal de sanción de leyes? Exactamente. Que no están dadas las condiciones para que el Congreso sesione como corresponde o que no está dentro del periodo de sesiones ordinarias. Es la misma fuerza política la que está proponiendo. Proponiendo no, llevando adelante, ¿no? Bueno, pero esto... El juicio político a los miembros de la Corte y al mismo tiempo proponiendo ampliarla por decreto, ni más ni menos que por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Parece la sociedad está como... ¿No sentís que están sometiendo a la sociedad como una discusión un poco de locos? Sí, es posible y soy consciente que independientemente de este punto, sino en muchos de los aspectos de la política actual hay un divorcio cada vez más grande de las necesidades de la sociedad. O sea, ese divorcio tiene que ver con que nosotros, como dirigentes políticos, no estamos poniendo arriba de la mesa con la honestidad suficiente los temas que la sociedad está esperando de nosotros que discutamos y avancemos y modernicemos estructuralmente. Entre esos, el poder judicial. ¿Y vos pensás que, digamos, reformar la Corte Suprema por decreto de necesidad y urgencia es un modo de contestar a las demandas de la ciudadanía? ¿En serio? Pienso que una reforma judicial es una prioridad absoluta que hoy no están dadas las condiciones para iniciar el debate parlamentario que requiere una reforma como la que estamos planteando y que el proyecto de DNU, para que pueda prosperar, requiere acuerdos de gobernadores donde están representadas ambas fuerzas políticas que demostraría que hay un camino como para poder avanzar en esa reforma. El 50% de los jueces de la Corte estaban dispuestos a ingresar por decreto con lo cual que ahora se plantee como algo sagrado que es absolutamente inviable que por DNU, que tenga acuerdos de mayoría de gobernadores donde están representadas las fuerzas políticas pueda generar el inicio de un debate en algún punto me parece un poco hipócrita e incoherente con la historia reciente de la Argentina donde se han puesto jueces a dedo por decreto donde se han deudado a la Argentina por decreto Pero Paco finalmente no se los designó por decreto justamente porque era algo inviable y no era admisible desde el punto de vista del derecho entonces no es algo que ocurrió Lo mismo cuando intentaron interpretar forzadamente el 2x1 a favor de los represores Bueno, hay un montón de cuestiones en la Argentina Estamos de acuerdo en que eso fue un papelón pero ¿qué tiene que ver eso con esto? Nada tiene que ver No, tiene que ver con que... ¿Vos me vas a traer otros papelones ajenos para justificar un decreto en necesidad de urgencia para reformar la Corte? No parece un buen argumento, Paco No, no son papelones ajenos Digo que no recuerdo que haya habido una reacción de constitucionalistas y de medios especializados cuando se echó mano a DNUs que todavía están vigentes, insisto por ejemplo, ley de medios Pero tendrías que usar algún buscador para buscar las notas de su momento porque sí generó... De hecho, tanto rechazo generó que no pudieron ser designados por decreto los jueces de la Corte y el fallo muy bien hubo que darlo vuelta Mirá si no habrá generado rechazo El estándar de necesidad de urgencia establecido por la Corte Suprema en una jurisprudencia pacífica desde hace 25 años es que tiene que haber circunstancias excepcionales que impidan que los legisladores y las legisladoras vayan al Congreso equivalente a una guerra o un desastre natural Esto es lo que dice la Corte desde 1999 hasta acá pasando por un fallo del que te pasé ayer con sumidores argentinos de 2010 que es clarísimo que lo que dice además es esto es excepcional la interpretación debe ser restrictiva Nadie que conozca esa jurisprudencia puede pensar en la Argentina que porque la exposición no te da quórum vos podés dictar un decreto de necesidad de urgencia ¿Cuál es la explicación? Eso es, la respeto es tu mirada relativa de la situación yo interpreto y seguramente esté equivocado pero es mi interpretación y te la digo con honestidad y con franqueza no es de hoy por eso no es que se me ocurrió ayer esto hace muchos años que lo venimos planteando si hay una urgencia y hay un obstáculo enorme de hecho no se puede ni siquiera designar el miembro faltante de la corte nacional El carácter de necesidad y urgencia no tiene que ver con lo que a nosotros nos parezca conveniente desde el punto de vista político que yo lo comparto lo comparto completamente que es urgente pero el estándar constitucional no es es urgente en términos de es una política pública urgente eso no significa urgente urgente significa los legisladores no pueden llegar al Congreso o no podemos esperar porque es un tema que no puede esperar el trámite ordinario de sanción de las leyes porque hay una emergencia en esto está pensando el constituyente si no cada vez que vos no tenés mayorías en el Congreso y hay un tema que a vos te parece que es urgente para la sociedad entonces legislamos por decreto esto es lo que vos estás sosteniendo Bueno, pero el mismo argumento entonces se da para cuando la oposición tiene la mayoría y no concurre y no da quórum entonces queda paralizado el Congreso y sí, queda paralizado es una herramienta constitucional fíjate que otra de las cosas que todavía están pendientes hace mucho más tiempo que requieren mayoría especial es la designación de un defensor oficial creo que son más de 10 años un defensor del pueblo un defensor del pueblo perdón son mucho más de 10 años desde 2009 que no tenemos defensor del pueblo gracias a los diputados y las diputadas de la nación esto muestra una inmadurez absoluta nuestra de poder generar los acuerdos políticos en el buen sentido de la palabra que impliquen primero yo estoy de acuerdo con vos pero vos vos no notás que genera digamos genera mayor rompe más de lo que construye ¿no lo ves eso? políticamente no, porque porque instala el tema hay mucha gente y principalmente muchos jóvenes que por ahí desconocen cuáles son las iniciativas que se están planteando como para salir del laberinto por arriba bueno esta es una esta es una manera bonina mi con mario